Hola, buenas, os vengo a tener un podcast terminados Pero gatunos, un finiquitados gatunos que hace tanto, tanto, tanto que no os traigo Son... realmente es especial piensos ¿Por qué? No he cambiado la arena en bastante tiempo y es la... Catacan del corte inglés La que es perfumada y vale 80 céntimos, creo, un euro treinta Probablemente os la esté poniendo por pantalla con el precio Pero, más que nada porque ahora mismo les va bien Me la suben a casa cuando pido online Y es barata, con lo cual puedo comprarla fácilmente Y tengo un supercor muy cerquita del trabajo, con lo cual no hay problema Pero lo que sí que hemos cambiado un poco son los piensos Sabéis que yo le he dado a Happy Cat de Salmón Pero sintiéndolo mucho, actualmente no me lo puedo permitir Me encantaría dárselo, de hecho me encantaría darles un pienso mejor Pero actualmente no me lo puedo permitir Cuando mejore un poquito la cosa, pues ya me lo volveré a permitir Cuando ya estemos los dos otra vez trabajando, pues ya veremos Pero ahora mismo no puedo Actualmente en que están comiendo es... Esmila, de adultos, de pescado Lo compro en Zoo Plus No les va mal, les gusta He vuelto a comprar el de pescado La siguiente vez creo que coger el de pollo Tenemos que preguntar a Canary si le gusta Aunque juraría que sí Esmila es una marca que llevamos comprando desde que era... Desde que Pixel era pequeñaja De hecho me recordó... Una suscriptora que usaba el Kittems durante una temporada No me acordaba Daros cuenta que Pixel tenía ya 4 años Y yo tengo moria de pez O sea que... Para algo están los vídeos Para que yo me acuerde de las cosas Y para ayudaros a vosotros si podéis A vosotros y a vosotros Este me ha costado Porque lo compré... Vamos, lo he comprado esta semana Os digo, he comprado Veor 20... Si entro en Zoo Plus casi que mejor Aunque no me acuerdo de la paz Pero bueno, no hace falta que lo... Que me lo gué Solo hace falta que... Gatos Esmila Es lo bueno de estar grabando con una webcam en un ordenador Que puedo mirar estas cosas Los 10 kilos de pienso Tienen tanto esterilizado como con ave Con buey Con pescado Indoor Sensitive Gatos XXL con ave Con ave Urinary Y kittens Todos están los 10 kilos A 22,49 He de reconocer que este... Esta comida de gatos me gusta mucho Y... Es verdad que el kittens lo compré Creo que fue con un pack Con la camita Que ya sabré donde está ahora mismo la camita Pero yo lo compré con una camita Verdad, verdad, verdad Me lo estoy acordando ahora que lo estoy viendo Lo he dicho Lo he cogido este mes De hecho, recordaros Ah, pues estoy viendo ahora mismo Que pone un 5% bienvenida Solo para tu primer pedido Si no habéis nunca usado Zooplus Yo solo estoy entrando con la web Aunque colabore una vez con ellos Ahora mismo no es una colaboración Es que lo compro ahí Y deciros también Que por 2 euros Que pagáis en un pedido normal Podéis tener un ahorro de un 3% En cada pedido Durante 2 años Creo que es 1 euro Por 12 meses Y 2 euros por 2 años Yo como compro este... Como compro el pienso aquí Pues no me importa ponerlo De hecho, creo que me ponía Que me había gastado... Me había ahorrado 25 euros Con lo cual Lo he vuelto a poner Me han cobrado 2 euros de más O sea, el pedido creo que me salió este Por 28 euros Porque eran los 22,50 Los 2 euros 24,50 Aprox Y los 4 euros Del... Del pedido Del envío Porque tienen gastos de envío gratis A partir de 49 Ah Y solo 3 euros a partir de 29 Coño, si hubiera cogido un euro Más me hubiera ahorrado un euro Bueno Ya Cosas que pasan Para la siguiente ya lo sé Pero es que me corría prisa Pues estaban usando este Y les va bien Antes de este Os prometo que yo no intenté ¿Vale? Hombre, este Está entero ¿Lo veis, no? Se lo tenía que haber llevado A mi abuela hace 2 semanas O 3 O más No quiero pensar cuántas ¿Vale? Intenté comprar este Este es de tienda animal Supone que es libre de transgénicos Y es de salmón Kilo y medio 5 euros No les gusta El primero sí Todo muy rico Todo muy bien Pero el segundo no No comían Nada Nada El gato no comía La gata tampoco No paraban de maullar Por hambre Es que ni mezclado Es que no lo quieren El primero bien El segundo no Así que tengo este saco entero Porque compré 2 sacos Por claro, kilo y medio Con 2 gatos Se me vuela No, no Les gusta Nada Después de hacer la transición Una vez con este Dijeron Patú Y aquí lo tengo A espera de llevárselo A mi abuela ¿Por qué no lo quieren? ¿Y qué ha pasado? Que me he quedado sin pienso Me quedaba muy poquito Quería que quedaba otro saco Y cuando me he dado cuenta Me dice ganaréis Oye, eso es lo que queda todo El saco Digo, sí Porque no hay otro Me dice, no Me queda como para dos puestas Así que hemos hecho Nos hemos acercado El consumo Y hemos comprado este Este también es kilo y medio Vale 3 euros Pero es el Supone que el más pro Del consumo Adulto Delicias del mar Rico en salmón fresco Y arroz Alimento completo Equilibrado Para gatos adultos Contra bolas de pelo Gourmet Y sistema inmune Saludable 30 raciones Cuesta 3,50 En el consumo Y ahora mismo Lo tenemos mezclado Con el esmila Mientras me llega El otro pienso Es lo que van a comer Básicamente porque Es que no he podido Comprar otro pienso Y si el otro pienso Que tengo No se lo comen Y dejan de comer Va a ser que no Entendedme Este ayer les gustó Por esa parte Bien Así que Como en principio Esto llega Creo que el lunes O el martes Lo de El pedido De zooplus Tienen de sobra Para este fin de semana Y tienen para más Así que yo creo Que cuando venga Al otro esmila Le desharé un poco más Al bote Y gastaré el bote Con este Que bueno Si lo toleran Bien No es una de las peores Opciones Podría ser mucho peor Hay muchos peores Este no es de los mejores Para nada Pero Dentro de lo malo Se intentó Que no fuera tan malo No sé Lo repito No estoy diciendo Que ponga los mejores Pienso a mis gatos Porque no lo puedo hacer Ojalá Pero no Con lo cual Hago lo que puedo Los cuido Pues lo mejor Que puedo Y hago lo que puedo Cuando mejore la cosa Pues le pondré Mejor pienso Eso por supuesto Ahora mismo Hago lo que puedo No puedo hacer más Así que nada Espero que os haya gustado Un besazo Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidaos Un besazo